Hola, bienvenidos a cómo salir del clóset. Hoy vamos a hablar de los miedos. De los miedos en general y miedos en particulares. ¿Qué te da miedo a vos? Suscribite al canal, brindé la campanita, dale like, compartí y hacés todo eso que es muy importante. Decidimos hacer este video de los miedos porque la gente nos dice, che, su vida está todo bien, es toda perfecta. Nos pasa de todo también. Tenemos un montón de miedos, nos pasan un montón de cosas. Y está bueno también poder compartirlo para que se vea y entiendan que nada es perfecto. Yo voy a empezar por un miedo que para mí es por la edad. Porque cuando tenía 20 no me pasaba, pero ahora con los años me pasó. Así que pendejete, pendejeta, si estás ahí del otro lado, ya te va a pasar. Miedo a la muerte. Tengo miedo a morirme. Es algo como que no lo racionalizo, pero no puedo entregarme a la idea. Me agarra miedo ridículos, de estupideces, que creo que me... ¿Vieron la película? ¿Viste esa película que hay una? Y como destino fatal. ¿Destino final? Destino final. Que como que, bueno, me imagino todo el tiempo como esa película que me va a pasar. Este es mi destino final. No, no, no. Este es mi destino final. Comerme una salchicha y quedarme a tragar. Resbalarme en la bañadera. Todo fatalidades, fatalidades tremendas. A mí me pasa a veces también de tener miedo a la muerte. Igual me da mucha bronca porque en realidad la muerte en otras culturas está vista como parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Por ende, hay que aceptarlo desde que nacemos el tema de la muerte en sí o no. Claro. O sea, somos una sociedad... Bueno, vamos a hablar de la cultura en Argentina porque es la que conocemos. Pero en general la cultura occidental, la muerte, está como tan lejana y tan oscura, ¿no? Sí, está puesta como en un lugar asqueroso. ¿Viste en México? En México ustedes tienen el Día de los Muertos, ¿no? Sí. Que se festeja la muerte y, ojo, tiene otro punto de vista. Siento como que en Estados Unidos también se celebra un funeral. En Estados Unidos la gente celebra la vida de la persona. Y eso me parece como buenísimo. Acá en Argentina o me parece que en Sudamérica en general, por lo que tengo entendido, un velorio de una persona, todo re oscuro, re triste, ¿verdad? Y a mí es como que eso me... Es muy lujo, pero con el olor a flores que hables en las flores, terrible. Bueno, igualmente, no vamos a entrar... Estoy hablando de esto y me siento mal, por ejemplo. Bueno, nada. Ese es un closet. La muerte para mí es un closet social. Enorme. Sí. O sea, hay que trabajar sobre eso. La verdad que sí. Yo voy a trabajar sobre eso, por lo menos. Yo también tendría que trabajar sobre eso. A mí me gustaría saber igual sus miedos. ¿Por qué no escriben acá abajo? ¿Cuáles son sus miedos? Un miedo muy importante. ¿Cuál? Muy importante. Miedo a la soledad. ¿Qué es un tipo de muerte o no? No. ¿No? Para mí no. Vos estuviste sola mucho tiempo. Yo estuve sola un montón de tiempo. Bueno, pues... En realidad es el miedo... Para mí el miedo a la soledad es un miedo totalmente infundado. ¿Por qué? Porque en realidad... ¿Es miedo a qué? ¿A qué tenés miedo? En ese miedo a estar solo, abandonado, triste... El tema para mí con la soledad viene de que uno no se valora lo suficiente o no se siente lo suficientemente bien consigo mismo como para sentir que su existencia o su validación dependen de una otra persona. Es verdad, es válido. A mí me ha pasado por momentos. Pero son los momentos donde yo más insegura estuve o menos valorada me sentí. Igual yo termino. Termino porque el tiempo que has estado sola, yo siempre he estado en pareja porque no me gusta estar sola. Lo cual hace que haya tenido pésimas opciones en mí. ¡Pobrecita! Pero es verdad. Por eso digo que la soledad... ¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? Desde mi vivencia es esto también al que dirán... Ah, la mina es complicada, no es convivible o qué sé yo. No sé. Todo siempre en negativo. Como... ¿Por qué? Es como que ponen la imagen de la tía solterona con el gato o lo que fuere que para mí es maravillosa. O sea, eligió estar sola. Lo bueno de la soledad es poder elegirla. La soledad es maravillosa también, si la elegís. Y además es esto que no nos enseña a estar solos, ¿no? Pero lo tenés que aprender. Claro, pero está mal visto socialmente estar solo. ¿Vos creés? Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que está mal visto en nuestra sociedad estar solo? Sé que yo no lo veo así. El que lo ve mal es porque es una persona que no puede pensar más allá. Pero es la mayoría. Es decir, no porque están todos en pareja y porque se terminan separando a los dos, tres años o no duran nada. O sea, no, pero pará, mejor que se separen los dos, tres años y que no estén a los 80 diciendo por qué no me separé cuando tenía 40. Pasa también. Eso es lo grave para mí. Tipo, te pasaste toda la vida con otra persona por miedo a estar solo y al final te perdiste la vida entera. O sea, yo soy muy especial con el tema de la soledad. Para mí la soledad es hermosísima, así como estar en pareja por elección. O sea, si uno elige estar solo porque quiere crecer en determinado aspecto, porque quiere desarrollarse en algo, lo que fuere, porque no está listo para compartir su vida con otra persona, me parece increíble, me parece que es súper valorable. Ahora, el que sufre la soledad es una cagada. Yo la sufría. No, hoy no la sufrirías. Borda, pero... Hoy no la sufrirías. Si me separo de vos. No, no por mí. Digo, si vos, yo no hubiese existido. Y hoy a tu edad decís, yo elijo estar sola. Vos incluso dijiste que cuando estuviste entre tu ex y yo, digamos, que la pasaste bien y que aprendiste a estar sola. Sí, porque empecé a... Hola, suerdos. Hola, suerdos. Empecé a disfrutarme. ¿En qué sentido? Los momentos que estaba sola, ¿ves? Pero, a veces necesitaba levantar el teléfono o mandar mensajes para que vengan amigos a estar conmigo un rato. No, pero pará, pará. Eso no es no disfrutar de la soledad. ¡Ay, soy una pobre soledad, Gloria! No, no es verdad. Vos desarrollaste mucho la soledad mientras estuviste sola también. Y te gustó. Sí, me da un gustito. Bueno, ¿ves? Yo creo que tiene que ver con un miedo infundado. O sea, si tenés miedo a quedarte sola o sola, si tenés miedo a quedarte sola por en sí, por el miedo, y elegís estar con alguien por miedo a quedarte sola, eso hay que reverlo. Porque muchas veces estás mucho mejor sola. Es de dicho. Es de la acompañada. Sí, para eso no volvés, pero es tan real. Es real. Además, creo que estar solo te ayuda a empezar el camino del amor propio, ¿no? 100% de acuerdo. Eso es. Si no estás bien con vos, no puedes estar bien con nadie, ¿no? Eso es real, pero 100% real. Es de otra época para mí, el miedo a la soledad. Ay, no, me estás llamando de otra época. No, porque vos no tenés el miedo real a la soledad. Yo conozco gente que... Decís que fue cultural, de educación. Claro, de educación, de a las señoras grandes le decían... Te vas a quedar vistiendo santos. No, no soy creadora. ¿Cómo nos rompieron las cabezas a las mujeres? Porque el hombre se estaba soltero y era... Eh, pepe, pepe, joda, fiesta, minas. Y a las mujeres no, vistiendo santos, ¿no? Sí, quedarse encerrada, que venga el hombre perfecto a desvirgarla. Qué cosa, ¿no? Terrible. Bueno, el miedo a la soledad para mí viene de otra época. Y chicos, no tengan miedo. No tengan miedo a la soledad. Primero trabajen mucho. Y si se sienten mal solas, trabajen mucho en ustedes mismas. Bien dicho. Otro miedo. Miedo al rechazo. Ese miedo... Terrible. Más que nada, creo mucho pasa cuando estás descubriendo tu sexualidad. A mí me pasó, por ejemplo, que no sabía a qué mujeres acercarme porque... Obviamente me dio que me rechacen y que me dijeran... Ah, lesdiana de mierda. No, yo no creo que a nadie le guste que lo rechacen. A vos no te rechaza nadie. A mí me rechazaron mil besos yo por mí. No, pará. Aguantame. No solo sexual. ¿Quién te rechazó? Mi trabajo. O sea, yo soy Chris. Yo hablo del rechazo de... No, en general el rechazo. El rechazo es cualquier rechazo. Está bien. No es solo por sexualidad. Aparte, he tenido gente que me rechazó por mi sexualidad. Yo he perdido amigas en el camino. Sí, yo también. No sé si tanto por mi sexualidad en sí, pero por mi libertad. Porque hay mucha gente que tiene... Porque la libertad incomoda a veces. El miedo al rechazo es muy latente. Yo muchas veces hice cosas para que no me rechacen. De antes. Era como si yo salgo con una mujer o me enamoré de una mujer o lo que sea. Voy a ser rechazada por un montón de gente. Entonces no lo hacía, no lo decía. A mí me pasaron un montón de cosas de chica. Incluso mi temor a que no me amaran. Porque mi miedo... ¿Quién? Así no, sí, pum. ¿Tirame quién? ¿Que no te amara quién? No, en general. Es como que yo quería ser amada. Entonces... Bueno, cuando yo te conocí quería ser perfecta. Sí, por eso. Ser perfecta para todo el mundo. Y no decir que no. Claro. Y uno se pierde en eso. Ser perfecta para todo el mundo. Decir que sea todo. Estar para todo el mundo. Ser la amiga perfecta. La hija perfecta. Y todo eso. Y después terminás perdida. Tu cuerpo, tu cabeza, tu alma se pierde en eso. Te perdés vos en eso. Perdés tus deseos. De golpe te levantás un día y decís yo no sé ni quién soy. Eso es tremendo. Es tremendo. Y eso es todo producto para mí del miedo al rechazo. Una cagada. Sí. El miedo. Vamos en positivo. A la libertad. ¿Qué tú? Miedo a la libertad. Mucha gente que por esto del rechazo privan, se privan de su libertad para tener una vida acorde a los parámetros sociales. ¿Impuestos? Por así decirlo. Sí. Y cómo uno pierde su libertad en eso. ¿Qué cosas te privan de la libertad? Es como que también el miedo a la sociedad, al que dirán. Es re loco, pero nos estuvimos preguntando esto, ¿no? De qué cosas, qué es los closets de los que uno tiene que salir todo el tiempo. O sea, ¿qué te priva de tu libertad? ¿Te lo preguntaste? Los closets de los que uno tiene que salir constantemente porque está privado de su libertad. Por ejemplo, el tema del cuerpo, que junto a Sophie subieron fotos el otro día hablando de eso. En mi Instagram. El tema del cuerpo, como uno muchas veces es preso de la imagen. Vaya a saber quién carajo decidió que el cuerpo perfecto era este, ¿no? El estereotipo. El estereotipo. De belleza. Todas esas cosas. Por suerte igual, ¿viste? Yo creo mucho también que las marcas tienen mucha influencia en eso y muchas marcas están tomando conciencia de ese poder y están virando y cambiando bastante, lo cual es espectacular. Ahora, ¿viste esto de que la gente por ahí te dice, no, si vos sos perfecta, ¿qué problema podés tener? O yo con tu cuerpo también estaría contenta, no sé qué, o lo aceptaría. No es así, ¿eh? No es así porque todas las mujeres particularmente, y hay muchos hombres que también, pero me refiero a la mujer en este momento porque soy mujer, no importa cómo sea, siempre o casi siempre, uno tiene que ir deconstruyéndose y evolucionando en un montón de aspectos para que la parte física y un montón de cosas dejen de importar, sin importar el estereotipo con el cual te estés comparando. Es muy difícil, nos enseñan muy feo, o nos enseñaron por lo menos muy feo en algunas cosas del cuerpo y hemos estado bombardeados, la sociedad en general estuvo bombardeada por un montón de imágenes que son tan irreales. Bueno, pero, perdón, no es para desviar, pero libertad, el miedo a la libertad, ¿por qué la gente no se permite ser libre? O sea, ¿cómo puede ser que algo tan lindo, positivo, que te enriquece en todo sentido energético, vital, te lo prohibas a vos mismo? Bueno, yo, mis miedos a la libertad son, mi miedo a morirme en un avión, por ejemplo, porque eso no me permite volar, por lo menos viajamos, pero no me permite volar libremente. Yo antes sí, hasta que tuve un momento muy feo y no me recuperé, y entonces como que me pasó que esto, ¿no? Ese es un miedo, pero es un miedo que me priva de mi libertad, porque en realidad yo estoy viajando, pero no estoy contenta viajando. Claro, no lo disfrutás, el proceso. No lo disfruto, el proceso, mientras hasta llegan. Sí, es un garrón, la verdad que es un garrón. Tenemos que hacer el curso de piloto para que se nos pase. Todavía tenemos el miedo de que irán, yo tengo el miedo de que irán a veces, de algunas cosas particulares, porque como todavía tengo un miedo tan arraigado de que todo el mundo me ame, o particularmente familia, y un montón de gente que a veces me da mucho miedo decir que no, decir que no. A mí me cuesta mucho decir que no, así que estoy trabajando mucho en terapia. ¿Y los tuyos cuáles son? Miedo a la libertad de tener tiempo. ¿Cómo? Y claro, como yo trabajo desde casa y generamos nuestros emprendimientos, y tengo tiempo y no voy a una oficina y tengo que cumplir un honor de oficina, a veces me da miedo aprovechar esa libertad que tengo. Creo que por culpa, porque me enseñaron que el trabajo era... Tenés que estar cumpliendo y desgarrándote las vestiduras y pasándola mal. Es como que creo que hay mucho... Disculpen a los que son muy católicos, yo vengo de una crianza católica, de una educación católica, creo que está muy enraigado en Latinoamérica de las culpas. O sea, la culpa de estar pasándola bien. ¿Por quién dijo que el trabajo tiene que ser castigo, pasarla mal? Bueno, a veces hay mucha gente, lamentablemente, que le pasa eso. A mí, bueno, pará. Pero no tiene sentido. ¿Quién no pasó por eso? Yo también, pero por eso lo digo. Porque es lo común eso, ¿no? Debería ser lo común, lo común y lo bien. Debería ser que si vas a estar más tiempo pasándola con gente del trabajo que con tu familia, tengas esa libertad de pasarla bien. Tantas horas metido o metida adentro de donde sea que estés trabajando. No sé, yo creo eso, mi opinión. Bueno, y me pasa a mí con eso, con mi libertad laboral. No la aprovecho. Hay mucha gente por ahí que me dice, ay, qué suerte que tenés, que no tenés, que no estás en la oficina o no sé qué. No estás trabajando. Y muchas veces no me relajo. No la paso bien con esa libertad que se supone que está buena. En fin. Bueno, si les gustó el video, pará. Una cosa más. Esto que dijo Sofía de las culpas, hay que plantearlo. Porque cuando uno está por momentos inseguro o lo que fuere, las culpas son terribles. Esto lo hablé mucho en las consultinas yo. Las culpas son y en todo. Y particularmente en esto, ¿no? No solo en cómo es uno, en el qué dirán, el gustarle al otro, el que te quieran, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, a mí me costó mucho llegar a liberarme con Sofía por esto de las culpas. ¿En serio? ¿Sí? A mí me costó mucho porque al principio era realmente, o no sé si liberarme con Sofía particularmente, pero liberarme mi ser, mi verdadero ser. ¿Tenías miedo? Sí, como que yo era perfecta todo el tiempo, quería ser perfecta todo el tiempo y entonces es como que me costó mucho aceptarme también. Bueno, qué sé yo, si seguimos hablando podemos hablar toda la vida. Sí, sí, sí. Por lo tanto, queríamos decirles que ven, no todo es color de rosas. Así que nos pasa de todo, todo el tiempo. Y charlamos todo el tiempo de estas cosas y vamos a terapia y bueno, intentamos evolucionar todos los días. Cuesta. ¿No? Sí. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Quíti-pong-pong, quíti-pong-pong. Quíti-pong-pong. Quíti-pong. 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 Gracias por ver el video.